La temperatura justo se fue, estamos hablando con Sergio Palazzo No se fue, se cortó ¿Cómo fue el episodio de la camiseta? Era la camiseta de Agüero, ¿no? Era la camiseta de Agüero en el primer año en el cual el Club Independiente ya bajo el mandato de Hugo Moyano Cortaron al aire Como la que fue Jairo de River Solidario, en este caso era para recaudar fondos para el Club Independiente Cortaron al aire el diálogo, fue increíble, bueno, en fin